Hola, ¿qué tal? Soy Daniela 163 y hoy estamos en Roblox, en Brookhaven y lo primero de todo deja like y suscríbete para más vídeos de secretos. Hoy vamos a estar con vídeos de secretos de Brookhaven. El primero está en esta casa y es la caja fuerte de esta casa. Está aquí, subimos las escaleras y aquí está. Es una casa premium. Y la casa no premium es la que estaba en construcción de esta casa. Esa es una curiosidad, no es un secreto. Pero una cosa que sí que contaría como secreto es esta de aquí. Primero vamos a coger una linterna y venimos por aquí. Estoy aquí en el lugar este de este pase, del Land Unlocked. Y tenemos que venir por aquí y giramos a la derecha. Venimos por esta parte y aquí hay una piedra... Y aquí pues no parece haber nada, pero esta piedra se mueve. Y bueno, pues aquí hay un rayito de sol que no sé cómo entra, porque no hay ningún hueco ni nada. Y bueno, pues salimos. Y bueno, pues esto es otra curiosidad que comunica aquí con la playa. Donde hay unas... Ahora no están. No sé por qué ahora no hay. Aquí suele haber como unas garras. Y hay secretos con esas garras. Otro secreto que es muy conocido es el poner AFK en el chat. Y nos ponemos así. Pero eso lo mostré en un vídeo anterior. Entonces pues os voy a mostrar otro. Tenemos que poner un caballo. Ponemos un caballo y venimos por aquí. Y tenemos que subir por aquí. A ver, voy a ponerme la velocidad del caballo. A ver si tiene que estar quieto. 50. Y tenemos que subir. Tenemos que poner... A ver cuál era. Sí, es este. Tenemos que venir por aquí. Y saltamos así súper alto. Es un bug de Brookhaven. Y bueno, pues es eso. Luego te vas así. Uy, he visto esta casita. Bueno, sí, sí, sí. Voy a mostrar el secreto de esta casita. Lo primero para poder colarnos. No puedo poner ahora mismo esta casa. Pero nos vamos a colar. Ah, pero sí está la puerta abierta. Bueno, pues nos metemos aquí en la piscina. Y por aquí dentro. Ya está el lugar secreto. Que es un lugar que me encanta, sinceramente. A mí me gusta mucho este lugar secreto. De la casa esta. Luego nos subimos al caballo. Y hay un lugar que es muy conocido. No sé si lo mostré en un video anterior. Y está ahí en la montaña. Vamos a ir para allá. Y os enseño el secreto. A esta montaña donde está la gasolinera y eso. Pues ya hemos llegado. Es aquí y aquí hay como una base y eso. Yo voy a poner esto. Y va a haber códigos para poner en el cine. Y va a haber películas del pasado de Brookhaven. También aquí, bueno, pues esto no es un lugar secreto. No es un súper lugar secreto. Pero para jugar al escondito está bien ese lugar. Luego está... Ah, me acabo de ir y es por aquí. A ver, nos tenemos que bajar del caballo. Yo es que estoy usando el caballo como transporte. Y es que aquí hay un lugar secreto. A ver, venimos por aquí. Bien. Ahora vamos a ir a un lugar secreto del hospital. Y no es el que mostré en el video anterior de Secretos de Brookhaven. Que os lo voy a dejar en la descripción. Sino que es otro. Este es menos conocido. Porque el que os enseñé, pues se ve ahí mismo. Entonces no es súper grande. Pero este es mucho menos conocido. Y es que saltamos aquí a la máquina de rayos X. Venimos por aquí. Y podemos tocar este botón. A ver. No me deja. Ahí, bien. Tocamos este botón. Y nos teletransporta a este lugar. Que pone que es de la Agency. Que es una... Como una agencia de Brookhaven. Bueno, en las películas de... De eso. De Brookhaven. Lo explican bastante bien. Y comentad si queréis que haga un video sobre eso. Sobre las películas. Y os las pongo. Ya veré qué haré. Pero que tenga que ver con las películas. Luego. Ahora estoy aquí en el yate. Ala. ¿Esto es el super salto? ¿El pego de un super salto? ¿O me lo ha parecido a mí? Bueno. A ver. Venimos por aquí. A ver. Ay. A ver. Ay. Bien. Venimos por aquí. A ver. Aquí hay un lugar secreto. A ver. Podemos ir bajando. Y pone. Wolfpack estuvo aquí. Este lugar secreto lo ha hecho a posta. Y no es de roleplay ni nada. Es para que se sepa que... Que... Que Wolfpack ha estado ahí. He estado en un lugar en el que ha estado Wolfpack. Eh. Aquí hay otro lugar secreto. Que creo que lo mostré en el vídeo anterior. Pero por si acaso lo vuelvo a mostrar. Para los que no hayan visto el vídeo anterior. Eh. También. Hay. Un. Truco. Secreto. De. Eh. Brookhaven. Y es que con... Hola. Eso ya sí que no ha sido mi imaginación. Ni nada de eso. A ver. Es ahí. Hola. Probad a hacer el truco del caballo y hacer esto. Porque mirad. Aquí. Ala. Bueno. He descubierto ese secreto en el vídeo. Eh. También hay... A ver. Vamos a ir a la plaza donde... Ya está. Nos reiniciamos. Listo. Eh. Voy a quitar el chat porque solo me está estorbando. Eh. A ver. Ahí viene. Eh. Y vamos... Os voy a enseñar cómo ir al lugar de abajo de la fuente. Eh. A ver. El de... El... Un secreto. Un truco secre... El truco secreto ese que os había dicho antes. No sé si os lo voy a mostrar porque es bastante largo. Y mirad. Aquí podemos espiar. Y estamos debajo de la fuente. Esa persona no nos ve a nosotros. Pero nosotros la vemos a ella. Eh. Aquí lo podéis decorar. Y eso es como... Y es como vuestro mini lugar secreto. A ver. Salimos. Se pueden atravesar paredes y eso. Y a mí me gusta ese lugarcito. Y también os podéis poner a dar aquí saltitos y todo. Y si no queréis volver porque os da pereza. Pues ya está. Poneis aquí un saco. A ver. Porque yo... Ay. A ver. A ver. Y os intentáis tumbar. Ay. Bien. Otro truco que es de la manera larga, larga. Es poner el saco aquí. Tumbarnos. Y nos tiramos para abajo de la fuente. Pero esa es la manera larga. Y a mí me ha salido la primera. Pero ha habido veces que no. La mayoría de veces no me sale la primera. A ver. A ver. Me tengo que intentar tumbar ahora. A ver. A ver. Dios mío. Ay. Bien. Porque me da a perecer esta ahí. Eso es un... Ese es otro secreto. Luego. A ver. A ver. ¿Qué otro? Bueno. Os voy a enseñar un lugar secreto que hay. No os va a encontrar nadie. A no ser que se sepa esto. Porque no creo que alguien vaya y diga. Seguro que se ha escondido en el cine. En este lugar secreto. Que yo también me sé. Porque no mucha gente se lo sabe. No se lo sabe mucha gente. Que yo sepa. Y es este. Tenéis que hacerlo por aquí. Porque por ese lado no lo hagáis. Porque os caéis al vacío. Luego para salir. Pues igual. A ver. Tenemos que ponerlo. No lo pongáis súper abajo. Porque si no. Si no. Os quedáis ahí atrapados. Y ese es otro lugar secreto. Otro truco. Es el haceros así chiquititos. Y ahí sí que no se encuentra nadie. Aunque quiera. Nos va a encontrar. Os tenéis que poner el emote de herido. Creo que era. Y os lo ponéis así. Grandote. ¿No? Era el de acuéstate. Es que solo funciona en ciertas partes también. A ver. Voy a ver el. Voy a buscar. ¿Dónde está el de acuéstate? O acostado. O ¿dónde está? Como ya lo he cambiado de sitio. Madre mía. A ver. Lo tenía que ir delante de mis narices. Es este. A ver. Voy a ver si es así. O es que en este lugar no funciona. A ver. Tenemos que hacer así. Así. Vale. Es que en este lugar no funciona. A ver. Yo me voy a poner la linterna. No sé por qué. Pero quiero llevar la linterna. Otro lugar secreto. Es con el saco de dormir. En este vídeo. Hace mucha falta el saco de dormir. Y es poneros aquí. En un apartamento. Que no esté. Que no esté ocupado. Claro. Pues. Os metéis aquí. Y aquí. Es probable que no os encuentren. Para salir. Pues igual. Quitamos el saco. Obviamente. Porque si no. Os van a pillar. Y para salir. Igual. Voy a robar este coche. Para ir más rápido. Puedo poner un. Ah no. No me han dejado. No me han dejado hacer de las mías. A ver. No. Jope. No me dejan. No me dejan robar coches. A ver. Este. Ahí. Bien. Pues ya está. Voy a robar este coche. Ah. Ay. Que he visto la alcaldía. Me ha sido un secreto. Este secreto. Que es. Damos aquí. Y hay un lugar en el que. Se fabrica dinero. Aquí. Se fabrica dinero. Bueno. Tendríamos que encenderlo. Pero hacer ruido. Entonces. Si no. Yo lo voy a apagar. No me dejan apagarla. Bueno. Pues así se queda. Si total. Voy a ver. Casas. Voy a ver. Voy a ponerme aquí. El inicio cámaras. Y voy a ver. Casas. Vale. El lugar secreto de esta casa. Me lo sé. Muy bien. Y está haciendo clic. A una plantita. Del piso de arriba. A ver. Ponemos aquí. El saco. Y se lo pongo ahí. A la. Ja ja ja. Eh. Tocamos esta planta. Y aquí. Está. La caja fuerte. De esta caja. Se la voy a robar. Venga. Eh. A ver. Tengo que buscar la bomba. Y. Ay. Boom. Ahí está. Eh. Vámonos. Que no nos banen. Que no nos banen. Que no nos banen. Ahí. Listo. Ja ja ja. Eh. Hay poquísimas casas. De verdad. A ver. A ver. Ah no. Mira. A ver. No adopto. Vale. Vale. A ver. En esta casa. Pues no hay un lugar. Secreto. Adopto. Muy grande. Me voy a colar en esta. Venga. No no no. En la de no adopto. Ja ja ja. A ver. Nos metemos por aquí. A ver. Voy a molestarla. Voy a. Aquí está. El lugar secreto. Ah. 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 Vale. No se puede. No se puede. No se puede. No lo consigo. No lo consigo. No lo consigo. Ahí listo. Ja ja ja. Eh. Me conseguí escapar. De ese. No me sé. Un lugar secreto. Ahí había antes una casa y la han quitado. Voy a ver más casas. Esa no. Eh. Bueno. Ya está la mía. Eh. No me voy a robar a mí misma. Eh. Ah. Bueno. Otro secreto. Nos reiniciamos el personaje otra vez. Eh. Es. Este de aquí. A ver. Si nos caiga. Ahí bien. Eh. Venimos por aquí. A ver. Bueno. Para el escondite. Esto no es un lugar secreto. Bueno. No lo consigo. Bueno. Sí. Se puede considerar como lugar secreto. Y es un buen lugar secreto. Veréis que. Para jugar al escondite. Si queréis jugar al escondite. Y ganar. Pues. Obviamente. Eh. Ya. No me voy a quitar las cosas estas. Pero vosotros. Supuestamente no tenéis. No tenéis nada. Aquí. De nombre ni nada de eso. A ver. Y nos ponemos aquí. A ver. Ahí. Bien. Y ya no se nos ve. Tendrían que ponerla. Así la cámara. A ver. Tendrían que ponerla. Así. Para vernos. Y para encontrarnos. Eh. Bien. Eh. A ver. A ver. Otro lugarcito secreto. Eh. Tenía un. Ah. Sí. Está por aquí. Vamos a venirnos. Por aquí. Me voy a quedar chiquitita. Sí. Eh. Y es este lugar secreto. Este de aquí. Tocamos aquí. Y tenemos además acceso a las cámaras de policía. Eh. Aquí. Pues hay muchas. Y. Pues bueno. Pues hay muchas. Eh. Hay muchas. Hay muchos lugares. Eh. Salimos y comunica con el banco. Por si queréis hacer malvades. Esta puede. Eh. Maldades. Esta puede ser vuestra base secreta. Ja ja ja. Eh. Voy a robar el banco. Ya que estoy aquí. Ay no. Me han robado recientemente. Bueno. Creo que voy a ir dejando el vídeo por aquí. Ha habido bastantes secretos. Bueno. Bastantes. Ha habido varios secretos. Eh. Os voy a enseñar ya algún que otro secreto. Que ya os enseñé en vídeos anteriores. Y bueno. Ya que he visto eso. Pues os voy a enseñar otro lugar secreto. Y no más. No nos enrollamos más. Bueno. Este. Y uno del aeropuerto. Eh. Aquí. A ver. Si lo consigo. Eh. Si no. No. Un momento. Aquí. Ah. Pensé que había una animación ahí puesta o algo. Vale. No lo consigo. Ala. Al siguiente. Eh. Tenéis que poner ahí una escalera. Y saltar ahí arriba. Y eso se puede traspasar. Y. Puedes ganar el escondite. Eh. Ahora nos venimos al aeropuerto. Abrimos la puerta. Venimos por aquí corriendo. Y. Venimos por aquí. A ver. Tenemos que meternos en el baño. Y. Aquí hay un lugar secreto. Por cierto. En todas las casas. Si os sentáis. Y os hacéis chiquititos. A ver. Así. Pues no se os ve. En el lavabo. Es un escondite. Y. A ver. Voy a teletransportarme a mi casa. Os voy a enseñar otro. Un último truco. Ya sé que lo he dicho eso varias veces. No me deja teletransportarme a mi casa. A ver. No me dejaba teletransportarme a mi casa. A ver. Ahí. Bien. Eh. Tenéis que haceros. Eh. Yo estoy así chiquitita. Eh. No. Eh. Le ponemos el emote de herido. Y. Así. Bien. Esta vez ya que ha funcionado. Mirad. Así. No nos ve nadie. Es imposible encontrarnos. A ver. Mirad. No me puedo encontrar ni yo. Así. Bueno. Se me empieza a mover la cámara. Pero bueno. Si queréis haceros visible de nuevo. Pagáis un salto. Ese. 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 El truco que más me ha gustado. A mí me gusta bastante ese truco. Porque. Así. No se encuentra nadie. Y bueno. Pues. Mmm. Deja like. Y suscríbete para más vídeos de secretos. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Si es así. No olvidéis dejar vuestro like. Y suscribiros. Eh. Y bueno. Pues. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.